Hola, hola. Hola, buenos días con todos, disculpen. Buenos días. Buen día. Buenos días, economista. Ahora, ese índice, lo terminé de escribir ayer, es más o menos lo que quiero hacer en esta materia, en este semestre. Está dividido en parte 1, parte 2, hasta parte 8, pero cada una de las partes, digamos que, se puede encajar adentro del sílabus. Ahora, vamos, comenzamos con la parte 1, la introducción a la iconometría. Comenzamos con algunas definiciones. ¿Quién me ayuda a leer la primera diapositiva? Muy bien. Relaciones entre teoría económica y econometría. Su objeto principal es promover estudios que unifican el enfoque teórico, cuantitativo y empírico-cuantitativo, a los problemas económicos. Ok. Analizamos solo esta frase. El objeto principal de la econometría, porque aquí es una frase extraída de un contexto, el objeto principal de la econometría es promover estudios que unifican dos elementos, dos enfoques. Un enfoque teórico-cuantitativo y un enfoque empírico-cuantitativo. Estamos hablando, ambos son enfoques cuantitativos, porque la economía que vamos a estudiar nosotros será una economía cuantitativa. O sea, lo que vamos a poner en la teoría económica y en los problemas económicos son una serie de variables económicas. Cuando yo hablo de variables económicas, estoy dando un enfoque cuantitativo. Aunque yo quiera incluir variables cualitativas, pero la variable cualitativa la voy a transformar y la voy a utilizar como si fuera cuantitativa. La econometría junta un enfoque teórico con un enfoque empírico. ¿Qué cosa entienden ustedes para empírico? ¿Qué les sugiere la palabra empírico? Experiencia. Experiencia y, claro, más que experiencia, se habla de trabajo empírico cuando se está considerando la recolección y el análisis de datos. ¿Ok? Cuando yo considero adentro de mi trabajo la recolección de datos y el análisis de datos, claro que los datos llegan de una experiencia pasada. ¿Ok? Entonces, yo hablo de trabajo empírico cuando me refiero, cuando me estoy enfocando en un análisis del pasado a través del estudio de datos. Recolección y estudio de datos. Ahora, si yo uno la recolección y el estudio de datos con la parte teórica, ahí es donde estoy utilizando la econometría. ¿Ok? Yo tengo problemas económicos, tengo problemas económicos, los quiero resolver con una unión de la teoría y del trabajo empírico. O sea, del trabajo de recolección y análisis de datos. ¿Ok? La unión de estos dos enfoques me da el trabajo econométrico. ¿Quién me lee la segunda parte de la diapositiva? Yo, 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 yo. Gracias. La econometría es el conjunto de métodos estadísticos que se utilizan para probar teorías económicas, estimar relaciones económicas y tomar decisiones. Perfecto. Aquí, una vez que hemos entendido que la econometría es una ciencia que une el trabajo teórico con el trabajo empírico, ahora, ¿para qué la utilizo la econometría como ciencia? La utilizo principalmente en esas tres actividades, en esos tres temas, que son probar teorías económicas. Y aquí es, sobre todo en este tema, está lo que es la unión de trabajo empírico y trabajo teórico. Y trabajo teórico puro. ¿Ok? Por ejemplo, hablamos de trabajos microeconómicos, macroeconómicos principalmente, o teoría de juegos, todo eso. ¿Ok? El otro, el otro tema, el otro enfoque, el otro objetivo es estimar relaciones económicas. La relación económica, claramente, adentro de la teoría económica, macro, micro, están relaciones económicas. Pero yo puedo encontrar relaciones económicas que no se basan en una teoría, en una pura teoría económica, sino una relación económica que se basa en un sentido común, más general, que sale afuera de un libro, o de una teoría de un cierto economista, que es una teoría keynesiana, una teoría de Porter. Yo puedo encontrar y plantear una relación económica que no se encuentra adentro de las teorías económicas puras. Ok, entonces, estimar relaciones económicas más en general. Ojo, fíjense esto de estimar relaciones económicas, que sobre todo el semestre nos vamos a enfocar en ese punto. Una relación económica, una relación entre variables económicas. Ok. Tengo un, dos o más variables económicas, Yo quiero encontrar qué relación existe entre ellas. Cómo una influye sobre la otra. Para, también, por último, un objetivo, el fin último, o un posible fin último de la econometría, es el fin de tomar decisiones. Ok. Siempre cuando hablamos de un problema económico, yo quiero, por último, yo quiero resolver un problema económico. Quiero darle una resolución. Y para darle una resolución, yo tengo necesariamente que tomar decisiones que modifiquen la situación, y que lleven la situación económica o el problema a resolverse. Ok. Entonces, este podría ser el fin último de la econometría, el fin de tomar decisiones. Pero no necesariamente. Yo puedo también quedarme con estimar teorías económicas. Relaciones, perdón, estimar relaciones económicas o probar teorías económicas. Ojo con esta palabra, sobre todo. La relación económica, ya le dije, una relación entre variables económicas. La palabra clave es estimar. Ok. Estimar es una palabra clave en econometría. Y la palabra estimar llega desde la estadística. La estadística inferencial, no la estadística descriptiva. Digamos que la estadística descriptiva ustedes la hicieron en estadística 1. La estadística inferencial la deberían haber hecha en estadística 2. Y si tienen problemas con la palabra estimar, yo le voy a hacer un repaso o una pequeña introducción a la estimación de algo. Por ejemplo, cuando yo estoy analizando un fenómeno económico, yo quiero analizar el nivel de educación de las personas entre 30 y 50 años de Ecuador. Ok. Ahora, digamos que yo quiero el nivel de educación, quiero conocer el nivel de educación medio, ok, no el nivel de educación de cada persona. Ahí voy a tener una información muy extensa. Yo quiero conocer el nivel de educación medio de la población de las personas entre 30 y 50 años de Ecuador. Ok. Si estudiaron 5, 6, 7, 10 años, 2 años, ok, en media, pero. Ahora, lo que puedo hacer sería entrevistar a todas las personas entre 30 y 50 años que viven en Ecuador, correcto. Yo entrevisto a todos y calculo la media, correcto. Esa es una opción. Ok. La de tener la totalidad, yo voy a tener la totalidad de la información, yo entrevisto a todos y calculo la media. Esa es aplicar estadística descriptiva. O sea, tengo una información, la voy a sacar, tengo esa información, calculo un estadístico descriptivo. La media aritmética es exactamente eso. Es un estadístico descriptivo. La alternativa, la alternativa es recolectar los datos de una muestra de individuos. Ok. Entiende la diferencia entre muestra y población. La población son todos. Todas las unidades estadísticas. La muestra es una parte. Y la muestra, yo la recolecciono, la encuentro a través de técnicas de muestreo. Que, si van a ver el sílabus, adentro del sílabus, en la última parte, tienen técnicas de muestreo. Ok. En estadística 2, no sé si, no creo que hicieron técnicas de muestreo. Igualmente yo puedo encontrar, puedo trabajar con una muestra, sacando, lo que hago es, utilizo los datos solo de una parte de la población. Puedo entender la muestra de manera muy simple, como una parte de la población. Ok. Ahora, si yo utilizo la información de una parte de la población, por ejemplo, una parte, voy a encontrar una muestra de 500 personas, entre 30 y 50 años, de Ecuador, buscando, por ejemplo, en varias ciudades, haciendo un muestreo muy generalizado, y tengo algunas personas de algunas ciudades, otras personas de otras. Ok. Generalizo un muestreo. Hago una muestra de 500 personas, con edad entre 30 y 50 años, y adentro de esta muestra, me voy a calcular el nivel de educación medio. Esta operación, significa estimar. Yo estoy utilizando la información de una muestra de individuos para calcular, adentro de esa muestra voy a calcular mi estadístico descritivo, voy a calcularme la media, el nivel de educación medio, y con ese nivel de educación medio, lo puedo definir como el nivel de educación medio estimado para las personas entre 30 y 50 años de Ecuador. Yo lo defino como estimación, porque yo no estoy trabajando con el total de la información disponible, que sería la población de todas las personas, de entre 30 y 50 años de Ecuador, sino yo estoy trabajando con una parte, con una muestra. Si la estimación es buena, yo puedo extender ese mismo resultado sobre el total. Si yo, por ejemplo, en una muestra de 500 personas encuentro que el nivel medio de educación en la muestra es de 7 años, si la muestra ha sido tomada bien, o sea, es muy generalizada, y si mi proceso de estimación ha sido correcto, este resultado lo puedes extender a la totalidad de la población. Y puedo, con casi seguridad, decir que el nivel medio de educación entre las personas de 30 y 50 años de Ecuador es de 7 años. ¿Ok? Está claro el concepto de estimación. Yo, adentro de la estimación, digamos que voy a encontrar tres puntos principales. La estimación puntual, la estimación por intervalo, y la prueba de hipótesis. ¿Ok? Estas tres cosas, si no las hicieron, lo que voy a hacer será verlas un poquito, o sea, darles una idea. Pero la estimación significa, estimar significa hacer esas tres cosas. Estimación puntual, estimación por intervalo, y prueba de hipótesis. La estimación puntual y la prueba de hipótesis serán temas de econometría, y yo la voy a aplicar. Yo lo que le explicaré es una pequeña teoría, y rápidamente le doy las herramientas para poder aplicar el método de estimación puntual y de prueba de hipótesis. ¿Ok? Pero deben, yo quiero saber si tienen claro qué significa estimar, lo que yo les dije antes. Estimar significa partir de una muestra, encontrar un resultado adentro de una muestra, como podría ser la media, el nivel de educación medio de las personas entre 30 y 50 años. ¿Ok? Encontrar ese resultado, esa media, la encuentro en una muestra pequeña, pequeña relativamente, o sea, la muestra es pequeña, en relación con la población, no es que es pequeña, pequeña. 500 personas pueden ser muchas, pero 500 personas es una muestra pequeña respecto a la población de todas las personas entre 30 y 50 años de Ecuador. ¿Ok? Y una vez que yo encuentro el resultado adentro de una muestra pequeña, lo puedo extender al total de la población, siempre que yo encontré este resultado de manera correcta, o sea, de manera siguiendo lo que es la teoría de estimación. Existe toda una teoría para poder estimar bien. Si yo estimo bien, si yo sigo la teoría y estimo bien, yo ahí tengo la oportunidad de extender un resultado sobre una muestra a una población entera. la econometría es utilizada por distintas ramas de la economía, podemos encontrar ejemplos de utilizo de econometría en economía laboral, en marketing, finanza, macro y micro y políticas económicas. Y todo lo que, casi todo lo que pueden pensar de problemas económicos, si tienen un enfoque cuantitativo, se puede aplicar la econometría. Ok, sea que tengan una teoría desarrollada, sea que no la tengan, y después les voy a hacer ejemplos. La econometría explica el comportamiento de variables observadas, cuando yo hablo de trabajo empírico cuantitativo, significa que estoy hablando de recolectar datos sobre variables observadas. Ok, los datos se refieren a una variable. Si tengo datos es porque tengo una variable y la puedo observar. Si tengo una variable y no la puedo observar, no tengo datos, no tengo a disposición esa información, no tengo a disposición esos datos. Ok, estimación empírica, prácticamente estimación, la estimación empírica es estimar utilizando datos. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver lo que es la relación que existe entre la teoría económica y la econometría. Como de la teoría económica yo pueda pasar a la econometría. y por teoría económica vamos a entender, vamos a considerar la teoría económica que está ya desarrollada por economistas que ustedes pueden encontrar en un libro de macro, de micro, de políticas económicas, un libro de finanza, ok, como también la teoría económica que se genera por un sentido común o por una intuición y ahí le voy a dar, después le voy a dar una idea, ok, veamos la primera, la teoría económica y la relación con la econometría para teoría que tienen lo que dice aquí un marco conceptual concreto, o sea, tienen un estudio económico atrás. Hay casos donde yo utilizo la econometría necesitando antes una teoría económica que tenga un marco conceptual concreto, o sea, significa una teoría económica que está bien y ampliamente desarrollada por los economistas, por ejemplo, la teoría del consumo de Keynes, la teoría que relaciona el ingreso con el consumo, el nivel de ingreso con el nivel de consumo, o también la teoría que relaciona el nivel de ahorro con el nivel de consumo, o por ejemplo, la curva de Phillips, la teoría de Phillips, que relaciona la tasa de desempleo con la inflación de un país, por ejemplo, esa es una teoría macro, esa es una teoría micro, ok, la teoría de la demanda, otra teoría micro económica, la relación que conecta el precio con la cantidad demandada, ok, eso lo hicimos en el otro semestre, para los de tele de juegos, precio y demanda, existe una ecuación precio demanda, yo puedo utilizar, todavía no le estoy diciendo cómo, pero puedo utilizar la teoría de la demanda, la teoría del consumo de Keynes, para construir un modelo econométrico, y aquí voy a introduzco la palabra modelo, modelo econométrico, puedo utilizar la teoría económica en econometría, haciendo que construyendo lo que es un modelo econométrico, la teoría de la demanda, si yo construyo la ecuación que tiene precio y cantidad demandada, lo que estoy construyendo es un modelo económico de la demanda, la ecuación, la función, es un modelo, si yo le agrego algo, si yo lo modifico de este modelo económico, yo puedo construir un modelo econométrico, y más adelante le explico cómo. sin embargo, la econometría puede también generar, partir de un sentido común o una intuición, y esto se refiere a lo que yo le decía estimar relaciones económicas que no tienen una base teórica fuerte, conceptual, sino que se generan por un sentido común o por una intuición personal. Por ejemplo, si yo me pregunto si el nivel de educación de las personas en edad de trabajo incide en el salario que estas personas perciben, yo estoy tratando de relacionar dos variables, la variable nivel de educación que puede ser observada como número de años de educación y la variable salario, ok, dos variables, educación y salario que yo puedo poner adentro de un modelo, puedo poner adentro de una ecuación y tal ecuación si yo voy a buscar no tiene una teoría económica bien desarrollada, lo que tiene pero es el sentido común si yo tengo nivel de educación más alto tendré a ganar más, voy probablemente a tener un salario más alto, lo que es importante ahora es que yo puedo generar un modelo econométrico basándome en una relación que puedo intuir o basándome en un sentido común, o sea que el nivel de educación de alguna manera influye y tiene una relación sobre el salario que las personas, que los trabajadores perciben, ok, por ahora terminamos aquí, debo terminar porque tengo otra clase, terminamos aquí y traten de reflexionar de pensar en estas palabras que yo les dije esa ya es una introducción de geometría ok, pasen bien igual si no ni no ni no ni ni Gracias.